Se escucha sonar lavanda, allá por la madrugada Trabia whisky y cerveza, las bodas bien alteradas La parida está como un hueso, que se la desvelada Que nos traigan las bucadas, o las cervezas heladas Como es que la crezca es un gusto, cuando se anda en la parranda La vida se vive alegre, que andan de entre camaradas Todos andamos al tiro, las que bien se tienen a nuestros estilos La banda toca corredores, arrematados para la delante Sigue tocando la banda, manos que andan de parranda Unos llegan atravesados, otros con plebito baile La fiesta sigue en su punto, preparan tanto levantar No queremos que el topare, porque hasta el millón la pare Si es posible, nos prestigamos, se llevemos baile, baile Que nos toquen las presiones, y corridos que arremate Todos andamos al tiro, las que bien se tienen a nuestros estilos La banda toca corredores, y en arrematados para la delante ¡Que se vengan a los héroes! ¡Que se vengan a ese grito de Cancún! ¡A ver ese grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡No, hay más mujeres! se pasó producto de gallena así es lejón y esto se llama más o menos